Comenzamos agradeciéndoles a todas esas personas en el clan por haber terminado el desafío y por supuesto mucho antes que yo, en especial a las cuatro primeras personas que son Jade Help, Quijano Jesús, Enigma Karimático y Alonso creo que es. Y de una vez también a Alan que como ven hicieron muchísimos más puntos que los que se debían para terminar el evento y un gran abrazo para ustedes si están viendo el video comenten quiénes son y a los demás chicos echenle ganas no les cuesta nada completar este evento bueno la verdad es que sí cuesta era una cosa de las que me quería quejar pero Ustedes echenle ganas estos muchachos pudieron hacer muchísimos puntos más no creo que ustedes no puedan hacer eso así es de que confío en ustedes chicos ya habrán otras oportunidades y vamos con la pregunta de este video Y la pregunta será ¿Cuál es la carta que odias de Soul Park Phone Destroyer? Así es chicos todos sabemos que odiamos mínimo una carta en el juego en mi caso ya todos lo saben que a todos los doogies los odio bueno a el nuevo de superhéroes no lo odio tanto pero aún así odio todos los doogies la verdad se me hace una estrategia demasiado demasiado pero demasiado injusta Así es de que comenten chicos su carta que odian más por favor pueden ser una dos y bueno tres las que quieran así es de que vamos con el video Primera partida del video y creo que nos va a tocar con personas que estén a mi nivel esperemos vamos a ver su nivel de cartas Un oráculo de energía el 5 así es de que a lo que veo mierda Ven es lo que les digo o sea por qué por qué están a este nivel tienen sus te apuesto que va a tener a Timmy A papá Timmy yo lo sé yo lo sé yo lo sé la va a tener Oh shit Yo también estaba usando un mazo con el hombro social no sé por qué lo cambié Pero bueno creo que era porque me estaban destrozando mucho No más por eso Por eso lo cambié Oh oh ese Terrans no está pegando Tengo que poner a todo aquí Y bien Va a usar la papa Oh no que bueno Vamos encárguense rápido de esos Terrans y Phillip para que reviva a Terrans y Phillip y no al hombre a su cerdo ¡Bien! ¡No! ¡Bien! No si es que prefiero mil veces que encargarme de un Terrans y Phillip a un hombre a su cerdo la verdad Por eso por esa justa razón de hecho cambié a mi tanque que era el señor esclavo por Transmórfica Porque se están viendo demasiado asombroso cerdo Y como ven también demasiado Skarman Y si viene demasiado bien una ayuda de energía Con esto ¡Ay ven! ¿Qué es lo que les digo? Una rara al cielo Nah esto es para reírse en serio Pero bueno ¿Qué más queda? Solo queda Llorar y llorar Like si conoces esa canción Y me salió la amplificación Espero nadie la vea Oh Ese director PC no pegó ¡Qué hermoso! Y ven Mi Wendy que es una legendaria al 3 No le hizo nada A su épica al 5 Quiero llorar amigos Quiero llorar Llorar y llorar Rayos Creo que va a ser la primera barra Bueno no Tengo ahí esperando Bien Nos defendimos bien Y va a ser la primera victoria Bueno chicos Pues ya ven Con lo que me estoy enfrentando Si no es porque sé jugar Bueno la verdad es que no sé jugar Pero Si no es porque Me intento meter más a la partida Que andar comentando Era seguro que lo hubiera perdido Pero vamos con otra Un nivel 20 Un nivel menor que yo Pero no hay que confiarnos Porque Hay personas con nivel 18 Y tienen sus legendarias al 4 Quizás sea Pay to win Quizás Quizás Yo digo que sí Pero vamos a comenzar Yo siempre comienzo lanzando un asesino Para que El adversario Siempre comience Convocando algo Y tengamos Algo de ventaja Como ven Como él arrojó dos unidades Ahora tenemos nosotros Una ventaja de energía Que Tenemos que aprovechar Solo esperemos que Oh shit En serio me molesta Bastante 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 Por favor Están Bien Están Ya Esta es la primera barra Chicos Ya Ríndete 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 Bien Vamos por la segunda Wow Esos Terranc y Phillip No se movieron Nada Este es un bug Pero en este juego Los bugs Lamentablemente Son Normales Es nuestro día a día De los que jugamos Este juego Y ya se rindió Rayos Vamos Con la última Partida Chicos Última pelea Del video Contra un Nivel 24 Será Que tendrá Sus cartas Legendarias A nivel 4 Será Que nos iremos 3-0 Será Que nos ganará No lo sé Intentaré Hacer lo posible Por ganar Aunque Tenemos Un pésimo Inicio Pero Pésimo 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 Que haré Que haré Es seguro Que tenga Bola de fuego Así que Rayos Vamos Vamos a convocar A Ranger Desde atrás Y Vamos con todo Con token Wow No le hizo nada Ese jodido Rayos La tengo De perder De perder Pero bueno Bien Están Eres grande Amigo Eres grande Gracias a tu habilidad Pudimos parar Ese magnífico golpe Que hemos venido Y ahora Ese bother Se ha salvado La vida De ese Jimmy Y vamos Y vamos a poder Ir Sobre él Aunque ven Es lo que les digo Miren Ese jodido Caca de perro Al 5 Él solo Se hizo Todo 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 El ataque Que tenía Pero como Somos buenos Amigos Boom Oye Bueno Yo pensaba Que esa ratita Iba A matar A mi Randa Pero ya Chicos Hicimos la segunda Barra Eso pasa Chicos Cuando te metes Con Peter Y si Y ahorita Remonte Si me la creo Que remonte Porque tiene Sus cartas Demasiado Ese Clive Ya Mató A Phillip Eso que es Una muy Buena Carta Para que vean Que el nivel Si importa Bien Ponemos Este Encárgate Muy bien Convocamos a El poderosísimo Stan Que nos ayudó Con un ataque Ahora Jimmy Que nos ayudó Con otro Y Vamos a ver Bien Ahora Convocamos a Los aliens Wendy La princesa Kenny Bien hecho Clive Sigue siendo Así Y 3 2 1 Ganamos A un nivel 24 Justamente Así Vamos a Despedir Las partidas Y Vamos con El final Del video Y así Son las partidas En este evento Como vieron No era mentira Me estoy topando Con Personas Que tienen Sus cartas A mucho nivel Más que yo Pero bueno Que se le va a hacer Así es este juego Y pues Solo queda aguantarse Porque no creo que los desarrolladores Hagan algo con esto Así es de que Ni modo Y por cierto Únanse al clan Ya estamos A punto De llenarlo Quedan Creo Que 15 Puestos En el clan Así es de que Aprovecha Y únetenos Si tienes un equipo En el que No te aprecian No toman en cuenta Lo que dices Y sobre todo No hablan mucho En el chat Únetenos Estás En buen momento De dejar Tu equipo Tóxico Y unirte A uno de los mejores Equipos Que es Imaginación Land Así es que Suscríbanse Denle like Comenten Y compártanlo Con alguien Por favor Quiero llegar Muy pronto A los 150 subs Y Sin más nada Que decir Chao Chao Chao